¡Suscríbete al canal! La carrera que tuvo el debut del nuevo sistema Push to Pass, con la idea de generar más sobrepasos, pero que no terminó dando el resultado esperado en un evento con poca acción. La próxima fecha del SuperTC 2000 será el fin de semana que viene, nuevamente en Buenos Aires, pero corriendo en el trazado número 7. Pude mover bien, pude traccionar muy bien el auto y sacarme esa pequeña espina que me había quedado en la partida en movimiento el día de ayer. Después, que agarro la punta, sabía que no era fácil, ¿no? Porque Rossi tiene experiencia en el Push to Pass, por el año en el Estocar Brasilero, y tenía que interpretarlo de la mejor manera sin una carrera previa y sin experiencia, y creo que lo hicimos. Bueno, lo hicimos, lo interceptamos bien en el primer intento de Matías, interpreté que lo iba a usar en la recta y lo apreté yo también en el mismo momento que él, y de ahí en adelante fue más fácil para mí, porque los autos empezaron a desgastar y el ritmo del Renault Fluent, la verdad, fue terrible, ¿no? Terrible. Agradezco a todos los ingenieros del equipo porque me entregaron un gran auto. Gracias. 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 Gracias.